hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chagalent vamos a ver un nuevo episodio de World of the Overlord y si se dan cuenta arriba tengo puntos pero que ya no puedo mejorar más pero fíjense que puedo botarlos en algún lugar cercano pero no me deja allá ni acá ni en ningún lado así que los voy a tirar todos acá probablemente sea lo mejor siguen destruyendo esta parte de acá fíjense que se demoran bastante ya no tengo reservas de oro tenía muchas reservas de oro pero esto de acá claro se demora muchísimo no sé la verdad como que se demora demasiado buen en romper si esto este es el santuario tengo tres puntos y no lo puedo no lo puedo dar a nada eliminando probablemente la niebla de guerra en áreas pequeñas ok me permite ver qué es lo que tiene el tipo pero la bandera era dónde acá está la bandera entonces probablemente la bandera de guerra la ponga ahí está puro hablando huevadas cuando quería mandar a atacar no en ningún momento puse la bandera de guerra entonces vamos a podría tomar control de de la unidad y ver personalmente el ataque pero prefiero verlo desde arriba la verdad pero esta puerta defiende su dungeon por decirlo así a veces estos son bastante débiles pero caballé lejos no les van a hacer daño me voy a romper las dos puertas me voy a romper las dos puertas no sé si puedo romper áreas la verdad como que aún no me dan la posibilidad ¿puedo romper áreas? no o tal vez si no no sé pero vamos a atacar a este tipo de una vez porque la verdad que ya está bastante fácil ese es el jefe así que es nivel 3 son humanos fíjense y ya gané en esta batalla entonces ya gané en esta batalla no son tantas misiones por lo que veo el progreso de muchos señores en frente no tendrás envolver tu antiguo serio nuestro próximo objetivo es la ciudad de Lord de Lanumbe gestorio es Sendili instranjero parece que disfruta enviando sus tropas a muerte permutas diarias en el momento de aprender entonces vamos a traernos otro tipo otro lacayo que lo van a ganar definitivamente veamos entonces ok entonces el tema es el mismo exactamente el mismo la diferencia es que probablemente es más fuerte así que eso es como lo entonces el tipo es un poco imbécil no tiene estrategia ni nada me está diciendo entonces tengo que construir defensas entonces cada vez obviamente voy aprendiendo más cosas mediante que voy avanzando en las misiones principales y me dice que abra esto y que aquí puedo esto que son foundations lugar para sus subordinados para producir piezas de defensa ok estos son lugares de defensa quiero ver para qué lado me conviene cavar porque fíjense que es todo piedra no entonces puedo castear un spell que lo que hace es que que me van a ayudar a crear si se dan cuenta como que me lo quea el mana entonces yo dejaría como que los cuartos más grandes como este por ejemplo para eso voy a esperar un rato los puedo deshacer después si quiero los minimum así que eso no hay por ahora los necesito así que los voy a tener porque los necesito para poder construir más rápido todo lo que quiero construir claramente necesitamos más espacio y todo el tema así que fíjense que eso es piedra voy a hacer otro cuarto ahí y ahí pueden excavar oro todo el tiempo todo el tiempo o sea entonces voy a sacar eso y esperar está como raro la verdad el dungeon porque es como que en cierto modo no sé me parece un poco raro entonces necesito crear una sala donde yo pueda entrenar a mis guerreros que va a ser esta necesito un lugar donde coman que probablemente va a ser esta obviamente me sale caro porque no tengo tanta plata fíjense arriba mis reservas de oro no son las mayores y eso de ahí lo voy a sacar obviamente y ahí necesito un lugar donde dormir que más que más necesito una una taberna pero claro acá no me va a caber completamente creo que esto por lo menos no me va a servir de nada supuestamente debería poder matar este pedazo pero no me deja voy a tener que cubrirlo con esto supongo no sé por qué no me deja eso fue una estupidez la verdad en serio ese espacio de ahí no me sirvió de nada voy a sacar eso voy a sacar eso voy a sacar eso voy a sacar voy a sacar eso 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 aquí aquí bueno probablemente haga la taberna entonces me cabe una fíjense no es que me quepa demasiado tampoco una mesa necesito construir la sala de esta es la sala de entrenamiento que ya fue como que es lo más grande que tengo hoy en día así que voy a aprovecharlo la verdad está está como raro este mapa porque no es que no es que tengamos mucho espacio tampoco como para construir así por decirlo pero si es que no puedo tirar esto porque no no tengo no veo fíjense que ahí ni siquiera es útil igual tienen que terminar así que da lo mismo tienen que terminar de construir y me falta la sala de investigaciones que por el momento no sé dónde ponerla la verdad que probablemente sea este yo creo o sea es como la más grande o sea es como el sitio más grande por ahora en tamaño tienen que terminar igual de construir así que da lo mismo después mataré algunos porque igual no quiero gastar todo mi banana lo hago porque me falta mucho por construir todavía y no termina esto de acá debería poder eliminarse la verdad en serio pero no me deja y debería poder eliminarse entonces tengo dos salas de investigaciones una fundición no sé para qué será la destruyo igual comida absolutamente todo ok así me traje uno de esos tipos que son trabajan en la fundición probablemente voy a hacer una K más K más no tengo oro pero me parece que puedo poner minims a acabar así puedo poner a acabar con Entonces, evita que los trabajadores reclamen un área de 3x3 recuadrada alrededor de la banda. Entonces, no sé, la verdad. Tengo banderas. Ah, le pegué. Estas banderas salen mierda. Entonces, esas son defensas. Bueno, hay bloqueado por trabajadores. Necesito... Necesito... Matar a algún trabajador, la verdad. Tengo muchos. Entonces... ¿Qué hace esta mierda? Haz que todos tus trabajadores prioricolas estarían... Ok. Entonces, eso lo que hace es priorizar. Ok. Pero ya no necesito tantos trabajadores. Están... Infelices porque no han sido pagados. Entonces, ¿Qué hago con estos tipos? ¿Cómo los mato? ¿Cómo los desecho? Debería poder desecharlos. O sea... Ok. Apalmada limpia. Apalmada limpia. ¿Necesito deshacerme alguno? Tengo demasiados. Eh... Entonces... ¿Cómo mino, weón? ¿Cómo... Ah, ok. Minen, 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 hijos míos. Minen. Eh... Necesito matar todavía uno más. O más de uno, la verdad. Tengo... Problemas de capacidad. Porque tengo demasiados minions. Es que... Entonces, nos van a atacar. En algún momento... Vrígidamente. Nos van a... Atacar. A ver... Ya. Ahí tengo 500. Este es el tipo. Your boat is empty. Entonces, están minando. Oye, vengan. El enemigo ha llegado a tu dungeon. Bien, hijos de perra. Venga. Entonces, ¿Dónde está el enemigo? Bandera. Protección. 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 Bien. Necesito que vayan a defender. Necesito que vayan a defender. Aquí no les puedo hacer nada. Aquí no les puedo hacer nada. Los voy a sacar de ahí porque... Los voy a sacar de ahí porque... Entonces, los mate a todos. Entonces, necesito... La verdad. En serio. Eh... Sacar oro de algún lugar. Porque no tengo. O sea, estoy produciendo, ¿no? Pero... No sé. Puedo pagarles porque, claro. Sacan de aquí oro. Y eso es bueno. Bueno. Eh... Y voy a atacar. Probablemente. Sí, voy a atacar. Por ahí. Entonces, van a atacarme por allá. Entonces, nada de esto lo... Ojo. Nada de esto voy a... A limpiarlo, la verdad. ¿Por qué? Porque ellos quieren atacarme por ahí. Y no me conviene. Entonces... Prefiero ponerme... Ponerme bandera ahí. Y atacar. Tengo bastantes, igual. Ahí vienen más. Entonces, yo no creo que tenga mayor problema, la verdad. Son niveles 4. Tienen hambre. Y ya les noquea a todos. Que rompan esa última puerta. Y ahí los voy a devolver a la casa. Nada. Que se vuelvan nomás. Eh... ¿Quién me está atacando? Alguien me está atacando. Oh, ok. Entonces, voy a agarrar a un par de estos. Ok. Entonces... Voy a esperar un poco. Entonces, necesito a estos tipos. O sea... Bueno, no a esos tipos. Pero... Yo no sé dónde... O sea... Debería de alguna forma de ver dónde están... Todos mis constructores, la verdad. Pero el día de pago ha llegado. Y se están pagando. Así que eso no hay problema en eso. Eh... Te voy a poner eso. Te voy a esperar un poco. Entonces, claro. Quiero un poco de... Un poco... ¿Esto qué hace? Entonces... Eso me ayuda. ¿Vieron eso? Eh... Entonces, voy a ponerme aquí. Probablemente ponga también... Entonces... Tengo... Probablemente... No. Voy a poner la bandera acá. Eh... Voy a hacer... Un pequeño cuarto de oro. Por último... No. No... No. No... Necesito... Entonces voy a dejar que ellos se defiendan, les voy a tirar una curación, para que suban de nivel, si no me olviden. Y debería poder ver que onda estos tipos. No es tan grande tampoco, la verdad, si doy mi opinión general. Mira, ahí viene uno gigante, o sea, acá. Podría bañarlo en rayos, y hacerlo mierda. Y podría asignar mi bandera acá, la verdad. Porque aquí tengo estos de acá blancos. Tengo puntos blancos acá, pero no los veo. Es raro, la verdad. ¿A dónde? Bueno, está ese, debe ser ese. Debe ser ese, ya estamos con el tiempo chicos, así que este va a ser como mi último ataque, la verdad. Entonces voy a entrar, y esto va a ser, ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video. Y ya los vería en un próximo episodio de Dungeon Haunter. Entonces voy a defenderme, porque... Llegaron todos. A ver, llegaron un montón a defender Dungeon. Ok, bueno, puedo matarlos a todos. Ok, bueno, puedo matarlos a todos. ¿Quién está atacando aquí? Los vamos a entrar acá. Eso va a ser lo último. Yo creo que lo voy a dejar hasta acá chicos. Ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video. Y los veo en un próximo episodio.